Esta es nuestra impresora UV de droyo a droyo. Tenemos dos tamaños disponibles, 1.8 metros y 3.2 metros. La impresora UV de droyo a droyo es muy popular en el mercado, ya que ofrecemos una calidad de impresión más alta en la impresora EcoSorbent de normal o impresora Sorbent, especialmente cuando la impresión se utiliza para la caja de luz. La impresora UV es más vívida y más atractiva. Además, la impresión UV es más resveruosa con el medio ambiente, ya que la tinta UV es curada con luz UV, por lo que después de la imprimir hay contaminación en el aire, es por lo que la impresión UV se utiliza para el mercado principalmente de letreros y decoración de interiores, bolsas y zapatos, etc. La impresora UV de droyo a droyo es ideal para imprimir en papel tapiz, fin, estirable, cortita, ciega, cuero artificial, adhesivo de pinheiro, bancarta, vestibre, solona, película, redroluminada. La impresora se puede aplicar para letreros en la estación de metro, el aeropuerto y la decoración en el hotel, el hogar para el cuero artificial, ingreso, puede utilizar para bolsas, zapatos, etc. Para la impresora UV de droyo a droyo, adoptamos los capizales de impresión Epson DX5 y Draco Gen5. Puede erigirse en muaca y blanco y blanís. También ofrecemos tinta UV flexible de alta calidad que tiene un gran accedencia y flexibilidad en los materiales de droyo. Ofrecemos servicios de habla inglés después de servicio. Los ingenieros pueden llegar paso a paso en línea y ofrecemos servicios de control del moto desde el software Team River. Si es necesario, también podemos enviar a nuestros ingenieros a los clientes para la instalación y capacitación en el sitio. ¡Gracias!